¿Qué es la jornada de Parque de la Ciudad de Parque de la Ciudad? ¿Qué es la jornada de Parque de la Ciudad de Parque de la Ciudad de Parque de la Ciudad? Va a ser una jornada muy intensa, muy linda, muy agradable, con la presencia de la familia, con buenos números artísticos, a lo que los invitamos a participar a todos. Gracias a ustedes.